No, me están rebotando los ataques, tío. Me rebotan los ataques. Ojo, ¿eh? ¿Viene? ¿Viene? ¿Con tres coletazos, creo? No, ha sido uno solo. Señor, por favor, quiero hacerle el combo espiritual. No le llego, no le llego. No le llego. ¡Eh, se ha caído! ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos, en el espectro anterior de Monster Hunter Rise. Y hoy vamos a enfrentarnos al Bishaten, un bicho que no hemos visto en Monster Hunter World, ¿vale? Es una especie de simio murciélago comedor de fruta. Pero nos quiere comer el culo también, ¿vale? Así que tengo un poquito de miedo con las circunstancias. Me cambio de sitio y empezamos. Bien, ya estamos llegando al Bishaten, por supuesto. Aquí está. No podía ser de otra forma. Tiene que ser el único con interrogante. Los otros dos ya los hemos visto. Bien, el caballero ya me ha visto. Así que no tengo más remedio que ir a por él. ¡Ojo! Se me sube la pared. ¿Yo qué hago ahora? Si no puedo hacer nada, ¿no? Ok, me está lanzando fruta. ¿Vamos a saludarlo? ¡Amigo! ¿Vienes o no? No quiere venir. Vale, le amenazo con mi espada. Venga, vámonos a por él ya, que estoy haciendo el monger. Caballero, bájese de ahí. Por favor. ¡Ojo! ¿Va a bajar? ¡Ah! Ha hecho un tornadito, ¿eh? Venga, amiguito. Toma un guantacito en toda la cabecita. Vale, no sé yo si voy a acabar el combo. Ya sabemos cómo funciona. Joder, siempre igual. Ya me han venenado. Cuidado. Me puedo quitar el veneno que me han dado antídotos. Vale, venga. Venenido fuera, por favor. No me interesa a mí estar envenenado bajo estas circunstancias bichatiles. ¿Qué hace? ¡Ojo! ¡Ojo! Eso ciega. Vale, me lo he esquivado. ¿Bien? Me lo he esquivado. ¡Uh! Me he acordado, ¿eh? De la ceguera. Del bichaten. ¿Quién está astuneado? Ah, mi perro. Bueno, no pasa nada. ¡Ojo! Vale, vamos a por el bar. Hostia, este tío, no sé, me está intimidando un poco. No me tires fruta, tío, mientras hago eso. Ojo, veneno, veneno. Vale, no problem. Tío, las frutas de los cojones, ¿eh? Poca broma. Venga, tío. Nah, qué malo soy. Soy malísimo, tío. Soy muy malo. Venga, muchacho. ¿Estás expuesto? No, me da un guantazo. Voy a poder cargar el afilado a color blanco. O sea, el arma a color blanco al menos una vez. Qué pesadito. Hijo de mi vida. Vale, tómalo. Gracias. Venga, ven, hazme un ataque. Ahora no me haces ningún ataque. Se pira. Pero si solo le he cargado el afilado a blanco. Uh, se nota que estamos subiendo del tier de los bichos, ¿eh? Este me está molestando un poco. Venga, señor, no me toque a los huevos. Acepte su destino. ¡Ojo! Vale, podría haber hecho el contraataque ahí, ¿eh? Podría haber estado bastante bien. ¿Vale? Me lo he esquivado, nice, ¿eso? No, se ha ido muy lejos. ¡Uy, la fruta! Hostia, me han venenado. Qué pesadito eres, hijo de mi vida. Vamos a quitarnos el veneno. Me está molestando el bichat. Ya no es un bicho para menospreciar, ¿eh? Ya no es un bicho para menospreciar. Joder, es que cada vez que me acerco te vas a apartar. Pesado. Hala, un guantazo ahí. Madre mía, para ya. Míralo, cómo se mueve para atrás. Es que no puedo. No puedo quedarme cerca de él. Se va todo el rato. Venga, amigo. Ahí, ahí. ¿Vale? Nice, por fin. Hazme algo, hazme algo. Hazme algo. Vale, bueno. Iba por el gato y ahora, o sea, ¿qué quiere decir? Es que ahora que voy yo a hacerle cosas, no me ataca. Uy, ¿qué ha sido eso? Ni lo he visto venir. Tenemos problemas, damas y caballeros. Me tiran fruta venenosa. No me... Ol, 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 ol. Venga, me quedo en el suelo un momento. Vale, gracias. Voy a hacerte algo así. No he podido. Bueno. Shit happens. ¿Te vuelves a ir? ¿En serio? Ah, no, se va a su territorio, que estaba ahí, ok. La zona de lucha es esta, pues... Yo respeto, Vishaden. Yo respeto, amigo. Si tú quieres luchar ahí, ahí lucharemos. Vale, por fin le rompo algo para aturdirlo un poco. Venga, afilado rojo, por favor, ya. O sea, buffo rojo. ¿Qué pescaría con lo del afilado? Me gusta. ¿El gato lo ha tirado? Lo ha amarrado el gato, ¿vale? Es mi momento de hacerle esto. Vale, le he hecho buen daño. Lo que pasa es que me ha tumbado. ¿Cómo no me ha afectado ese grito? Claramente era un grito poderoso. Vale, señor. Uh, qué potra que he tenido. Vale, tómalo. Me voy por al lado. Te hago así. Y ataque brutal desde el aire. Muy bien. Me gusta. Se la sube el perro. Es mi momento. Vale, al menos cuando empiezo a hacerle de hostias, se las hago bien. Coño, se la ha esquivado de una manera. Eso que ha sido ridículos. No, me están rebotando los ataques, tío. Me rebotan los ataques. Ojo, ¿eh? Viene, viene. Con tres coletazos, creo. No, ha sido uno solo. Señor, por favor. Quiero hacerle el combo espiritual. No le llego, no le llego. No le llego. Eh, se ha caído. Se ha caído a por él, a por él, a por él. Venga. Ahí en toda la cabecita, bonita. Venga, muchachote. Llévate un guantazo moreno ahí. Véalo. Afilado rojo. Venga. No, no, no. Vale, menos mal que he hecho un aplauser con eso. Eso, tú ven, tú ven, tú ven. Sin problema. Va a venir de nuevo, ¿no? Vale. Ok. ¿Cuántas veces lo haces? Ok. ¿Te lo llevas? ¡No! Se lo ha esquivado. Hijo de puta. ¿Cómo odio ese ataque, tío? Se mete para detrás. A ver. Ahí me envenena. Venga, me curo del veneno. Qué pesadilla. El perro le ha roto una parte mientras yo me he curado el veneno, tío. Me encanta. ¿Qué son estas cosas? ¿Fruto veneno? ¿Fruto descomunal? Vale. Todo eso son curas y mierdas, ¿no? Vale. Amigo, bichaten. Es que me rebotan las cosas. Qué asco. Perrito, amigo. Uh. No aprovecho esa ventana, pero es que tengo que afilar, tío. Si no me van a rebotar los ataques. Es que es lo mismo, ¿sabes? Vale. Venga, go. Toma, caballero. Uy, le di en la cara, ¿vale? Lo montamos. Nos vamos al azuros. Voy a aprovechar al máximo. Esta vez sí. Le voy a hacer el finisher del azuros o algo. Venga, por ahí vamos. Azuros, amigo. Choque de monstruos. Venga. Vámonos para allá. El azuros le metemos de oscias y ya está. Vamos a aprovechar el daño, ¿eh? Del azuro es todo lo que podamos. Bien. Vale. Ahora, en principio, estoy expuesto. Se me van a recargar los cordópteros antes de cargar la ulti, lo cual está bien. Así que, bueno, supongo que podríamos hacer un combito de daños, ¿eh? Por ahí. Venga, azuros, amigo. Estás a punto de cargar tu ulti. Ole, ¿eh? Ignorado daño por ahí. Vale. Vamos a hacerle dos embestidas. Una. Dos. Y puedo hacer una tercera, ¿eh? Tres. Y hacemos la ulti. Venga, el caballero. Buah, de lujo. De lujo. Esto me ha ayudado bastante en la cacería. Se me ha complicado esta, ¿eh? Esta me ha parecido más complicada, la verdad. Venga, vámonos. Para abajo. Uy, qué bien. He caído metiéndole una hostia. Me gusta. Me gusta. Toma, guantazo. Vale. Entro en el... En el modo rojo del arma. Cuidado. Vale, está en azul ya el tío. Perfecto. ¿Lo hace una vez más? No. Pues toma. El corte ese. De rompe y hermos. Perfecto. De lujo. Muy bonito. Me ha gustado. No, guarro. Estaba haciendo un baile ahí. No me he dado cuenta. ¿Lo puedo tirar? Lo voy a intentar tirar. Ven aquí, amigo. No lo tiro, vale. O sea, eso no cuenta cómo estar volando. Vale. Cuidado, viene otra vez. Ok. Me gusta. Venga, muchachote. ¿Lo he tirado? ¿Lo he tirado al suelo? Vale, guay. Cuando se cae al suelo, tira frutas, ¿eh? El cabronazo. Qué guapo. Vale, otra vez. En rojo. Venga, ahí lo llevas. Cómete eso. Buah, de lujo, de lujo. Qué bien. Me gusta acabar con el combo espiritual este. Es que me cuesta mucho hacerlo, la verdad. Vale. Uh, me ha tocado los huevos del Bishaten, ¿eh? Estamos empezando a subir de tier. De tier. Y entiendo yo que ya lo próximo, ¿vale? Nos tocará hacer las misiones que nos digan, ¿vale? De aldea. Y lo próximo de eso ya será el magnamalo, asumo. O sea, yo espero ya tener el magnamalo por aquí cerquita, ¿eh? Porque ya se me está haciendo un poco largo. Quiero luchar contra ese señor, sinceramente. A ver, ¿y estos frutos qué son? Fruta descomunal. Esto es para curarme. Como si fuera una píldora, ¿eh? Hostia, es una cura rápida. Ojo, poca broma. Fruto de veneno. Ah, y esto lo tiro. Sí, tiro como uno... Vale, para envenenar. Ojo, poca broma, ¿eh? Y hemos tardado 8 minutitos y 47 segundos. Lamentable. La lucha más larga que he hecho hasta ahora, ¿eh? Bueno, está bien. Se empieza a notar que no soy un experto en la espada larga, ¿vale? A ver, ¿qué nos dicen? Las misiones de 4 estrellas completadas y algo de magnamalo. Vamos a ver qué misiones tenemos disponibles para el próximo día. A ver, tenemos al Somnacat. Ojo, poca broma. Este tío era un experto en dormir. Al Valiot, ¿vale? Que era un bicho, si os acordáis, de Tiel Alto, ¿eh? En Monster Hunter World. De hecho, es un bicho que salió en la expansión, en Iceborne. Una Ration. Podría estar muy bien. Topic Adachi también me gusta mucho. El Volvidon no me gusta demasiado. Un Vasarios. Y ya está, lo demás. Bueno, aquí un Pokey Pokey, pero esto no nos cuenta para las misiones. Vale. Pues ya está, aclarado el tema. El próximo día seguiremos. Y por ahora lo dejamos en esta preciosa aldea con este precioso perro al que adoramos tanto. Y que parece muy congelado, ¿eh? Dejad un like si os ha gustado también. Os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pasi V.